¡Hola amigos de YouTube! Hoy vamos a jugar Pac-Man. Bueno, intentaré superar a mí mismo porque mirad mi récord. ¡43.700 puntos! ¡Súper guay, ¿no? Y voy a intentar superarme a mí mismo. A ver si lo consigo. Porque cuando grabo no se me da bien. No se me da bien. Pero parece que se me está dando bien. Tengo que superarme a mí mismo. Puede que tarde mucho este vídeo porque yo tardo mucho en superarme a mí mismo. ¡Ay! ¡Qué mal! Y en el nivel donde gané esos puntos fue el nivel 7. Que hay de fruta unas uvas super raras. Uvas moradas. Muy raras. Sale como un ramito que creo que te daba mil puntos o no sé cuántos. Es que me mataron enseguida. En ese nivel. Y también llegué a una manzana. De todo llegué. Jope, ya estoy perdiendo en el nivel 1. Es que se me da muy mal jugar. Cuando grabo. ¡Ay, Clyde! ¡Ay, Clyde! Siis ruidos es la tele y mi mal. ¡Ay! ¡Qué mal! ¡Ay! ¡Ay! Uy, qué mal. No me he superado. Tengo que poner los puntos. Ah, bueno. Os quería decir que de momento en la cuenta de Juega Woman 2 puede que suba Gameplay, como esto, como este Gameplay que he hecho hoy de Pac-Man. Pero, pero este lo he hecho en la cuenta de Juega Woman 2. Y el próximo día haré en Juega Woman 2. Bueno, hasta aquí ha sido todo. Y adiós, hasta el próximo vídeo.